Música Hola Juego Amigos ¿Cómo están? Yo soy Cristian y hoy estoy aquí con mi celular porque vamos a hacer un video de Dream League Soccer Quédense en juegos, juguetes y coleccionables Música Esta es la versión de Android de Dream League Soccer es el juego de Dream League Soccer no es de las mejores animaciones pero es muy buena animación para un celular es un juego que combina entre el FIFA y el PES porque tiene jugadores que son muy conocidos del fútbol profesional y jugadores que no son tan conocidos porque son de segundas divisiones yo ahorita voy en tercera división aquí lo padre es que puedes ir haciendo tu estadio mi estadio es este tiene una capacidad de 25.000 personas y mi escudo es este de Real Madrid igual mis equipaciones y pues con este voy a jugar con el visitante local y pues vamos a iniciar un partido que estos partidos son de 3 minutos alrededor de 3 minutos también dependiendo de si es la final, semifinales lo que sea yo soy los azules si es de los partidos más importantes como finales, semifinales es de menos tiempo para que sea más presión y tengas que ganar más fácil o más difícilmente dependiendo de ahí a la experiencia y las divisiones que hay es división académica que es de la división donde inicias cuando cuando te descargas el juego la tercera división que es esta la segunda, la primera de la división Elite Junior luego la división este bueno, te ponen a jugar como con un equipo que te clona a tus jugadores algo así raro y tienes que jugar contra tus propios jugadores luego sigue la división Elite porque es división Elite Junior y división Elite es algo muy diferente porque ahí ya son más cortos los partidos y más velocidad de los rivales mejores reflejos tiene el portero y luego también hay modo online que te ponen desde la décima división que es mucho lo que tienes que jugar y cuando me metí era bien gallina el jugador porque se salen porque les metes goles y dicen no, mejor no y se salen y lo padre del online es que le puedes decir al árbitro por ejemplo cuando te hacen una falta pero no la quieren marcar le puedes decir árbitro y esa falta o expresiones de ese tipo como las que dicen en los partidos normales y mi formación es un creo que un 4-3-3 es una formación de la que más me gusta del fútbol porque es de la que más lógica tiene están raras las formaciones porque hay un montón y puedes vender tus jugadores pero tienes que tener más de 16 o 16 jugadores para poderlos vender te vas a traspasos donde están los jugadores que puedes comprar y si necesitas dinero pero ya y ya tienes más de 16 jugadores en tu equipo puedes venderlos porque ahí se vende el jugador y este ahí te salen los precios de cuál puede ser más costoso que los demás porque este hay unos que son mejores mejores jugadores que otros porque tienen más velocidad mejor tiro mejor centro y todo y esos te dan monedas porque los jugadores son bastante carillos y los más baratos los encuentras alrededor de 200 o 300 monedas y yo quiero a Cristiano Ronaldo porque a él se te lo pueden dar con 89 de potencia y mucha velocidad también es como en el FIFA que te pueden salir los jugadores o dorados o plateados porque también ya que tienes a un jugador que como la normal la puedes conseguir o dorada o plateada y hay un este una como cartita que se llama jugador secreto que ahorita me salen 783 monedas que ahorita no tengo suficientes para abrirlas pero ahí te puede salir un jugador y si es de mil y tantas o dos mil y tantas te puede salir o Messi Luis Suárez y Neymar o Cristiano Ronaldo que son de los jugadores que más probabilidad hay para que te salgan de mil y tantas o dos mil pero de estas te salen pues jugadores no tan buenos pero que si son te sirven para que puedas mejorar tu equipo los jugadores no se ven exactamente iguales a la vida real no se parecen en nada en algunos de los que más se parecen que conozco que salen aquí es este Messi también este Luis Suárez y Neymar son de los que más se parecen pero no son tan parecidos como salen en el PS o en el FIFA porque ahí se parecen un poco más porque es así es una computadora muy buena esta también la hacen con computadora buena pero no la pueden hacer tan guau porque va a ser súper pesada para un celular este y de por sí esta versión es medio pesadilla porque sí son buenas texturas pero lo que no me parece tan real es que te han marcado muchas veces fuera de lugar y hay dos jugadores enfrente de mí hoy hay que apurarnos porque solo quedan tres minutos del juego y estos se pasan como rayo ahí me dice tiro a puerta porque le alcancé a dar con la cabeza ahí va hicieron una modificación ahí le intento Rosy pásaselo Martín 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 acabó el tiempo aquí dice fin de tiempo reglamentario que son 90 minutos más 3 que me dieron y pues quedamos empatados y aquí te sale el mejor del partido que fue el portero contrario estoy en segundo lugar de la tercera división ¿qué opciones tiene? pues gestionar equipo que aquí tú la aprietas por ejemplo tengo a un defensa lastimado lo puedo cambiar por algún jugador de estos al ver algún defensa pues voy a poner a este Bradshaw que es buen defensa aquí te salen los roles que aquí te salen los roles que capitán es Vera en los penaltis también será Vera lanzamiento de falta los tira Rosy este saque de tiro de esquina de la izquierda mi Joka este que es de mis mejores jugadores de asistencias y de la derecha es igual mi Joka aquí están las posiciones que se pueden aquí yo le puse 433 aquí está el 5212 343 352 4123 4151 4312 41212 442 4141 532 532 532 5212 5212 son las formaciones que se pueden poner a tu equipo y también en lo de MyClub esto es de lo que más me gusta porque aquí te salen las estadísticas global los equipos que te pueden salir en la Global Challenge Cup esta y aquí están los equipos de la tercera división los encuentros ahorita voy a jugar o me tocaría frente al Tuente un equipo raro y luego de la Elite Junior y Superior es la división Copa Elite que esta he visto videos y si que son muy muy elevados su nivel es muy elevado aquí puedes entrenar objetivos que es gana tercera división Copa gana la Global Challenge Cup no pierdas más de cuatro partidos de tercera división 16 asistencias con un solo jugador de tercera división son unos objetivos personalización de equipo los uniformes y el escudo editar el nombre y desarrollo del jugador aquí puedes desarrollar tus jugadores por ejemplo Martin le puedes subir la técnica el ataque la formación física así se le pueden ir subiendo a todos los jugadores de tu equipo este creo que ya está bien deja es que Alston me lo lesionaron en un partido lo voy a cambiar por Rosy que este lo voy a dejar ahí que descanse un poco esto fue Dream Mix Socker recuerden que está gratuito para ellos y para Android yo soy Cristian y nos vemos en un nuevo video de juegos juguetes y coleccionables adiós chau